14 personas fueron acusadas por estar involucradas en una red organizada dedicada al robo de cargas que operaba entre Florida y Georgia. Pasemos con Victoria Joseph que se encuentra en la fiscalía con toda la información. Victoria, adelante. Gracias, buenas tardes. Sobre los implicados pesan delitos que superan los 5 millones de dólares en robos. La red delictiva estaba dirigida por Marcos González Bernal y Alexis Simón Quintero. Los implicados buscaban camiones de cargas y cazaban mercancía que posteriormente pudieran robar y vender con facilidad como carros clásicos y otro tipo de maquinarias. Todos enfrentan cargos de la ley WICO. Estas personas buscaban camiones de carga en parques industriales. Más de 27 incidentes reposan en las órdenes de arresto, los cuales representan tan solo una pequeña parte de lo que las autoridades sospechan cometieron los involucrados. Y debemos aclarar que el robo de camiones de carga y su mercancía son crímenes que afectan a muchos pequeños negocios cuyos dueños son camioneros con sus propios camiones. Gracias a la publicación en las redes sociales que hizo una de las víctimas, se inició la investigación. Diez de los implicados ya fueron arrestados y acusados, pero cuatro se dieron a la fuga. Pero hace falta encontrar cuatro de esos catorce y lo que esperemos es que la comunidad nos ayude a encontrar los cuatro que quedan, que están sueltos en las calles. Entonces, posiblemente ya se han ido a la fuga de aquí, del local de nosotros, del condado. Joe Sánchez, portavoz de la Patrulla de Carreteras de la Florida, asegura que este tipo de delitos influyen en el alza de los precios de los consumidores. Porque cuando nosotros vamos a comprar algo, con todos estos robos, ¿qué es lo que pasa? Los precios suben. Es una tarea difícil para nosotros, pero lo bueno es que trabajamos juntos. Ya usted vio los rostros de los cuatro fugitivos. Cualquier información la puede hacer llegar, por supuesto, a través de la línea de alto al crimen. El número de contacto, ya usted lo sabe, 305-471-8477. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph.